Ahí estamos grabando ya, ¿qué? ¿También tu nombre, José? Javier Estrada Elías ¿Vaya a querer que grabe? ¿O todo? ¿Qué grabe? ¿No grabe? Doctora, Alba Ibañez Mucho tráfico Bueno, para nosotros Como venimos ahí como a pita Pero bien, pero bien Pensamos que no vamos a llegar a la décima Pero dije, ojo ¿Pensaron? No, vale Era de mañanita No, vale ¿Cómo apareces en Facebook? 13 Cereales Guatemala La música de ayer, hoy y siempre, solamente la escucharás aquí en acaricimasp.com Para usted que vive en California, quiero recordarle que es el mejor momento para vender la casa que tiene Y comprar una nueva Llame ahora mismo a Panorama Realty and Management Service para más información Al teléfono 213-509-5141 Estamos ubicados en el 8610 Van Ays Boulevard, Suite B, Panorama C, California, 21402 Recuerde, vender o comprar una casa en California es una decisión muy importante para usted y su familia Por eso debe de contar con un agente profesional y con la experiencia que hable su idioma y entienda sus necesidades Llame ahora mismo al 213-509-5141 213-509-5141 El licencia 0190-309-37 Así es Todos los ángeles Sí, como es internet Ah, por todos los ángeles Sí, como es internet www.rostromagazine.com Y también encuéntranos en Facebook Recuerda, somos Rostro Magazine Mucha vez, más allá de la vida Somos páginas y servicios Registración de dominios Alojamiento web Streaming audio de alta calidad Duplicación de medios Diseño gráfico Maquetación de revistas Y mucho más servicios virtuales Visítanos en www.paginasyservicios.com Haz que crezca tu negocio o carrera artística con nosotros, somos slpenterprise.io Llama al 215-095141 o visita nuestra página www.slpenterprise.io Nuestros servicios incluyen radio en línea, programas de radio en línea, servicios de real estate en California, servicios de notaría en California, ofrecemos oportunidad de trabajo, servicios de importación y exportación de productos, varios servicios de social media, marketing, servicios de diseño gráfico, guía telefónica en línea en Estados Unidos y Guatemala, creación de páginas de internet. Recuerda, si estás comprometido realmente con un negocio o carrera artística, llama ahora mismo, somos slpenterprise.io Llama al teléfono 215-095141 o visita nuestra página www.slpenterprise.io Acariciame SP.com es música, arte, cultura y mucho más. En acariciame SP.com encuentro 40 emisoras digitales en una sola página y en una sola aplicación. El género musical con el que se identifica lo encuentra en acariciame SP.com. Música de ayer, hoy y siempre la encuentra en las 40 emisoras digitales de acariciame SP.com. Música de ayer, hoy y siempre la encuentra en las 40 emisoras digitales de acariciame SP.com. Música de ayer, hoy y siempre la encuentra en las 40 emisoras digitales de acariciame SP.com. Bueno y ahí para hacerle shakey 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 shakey. Para los amigos que por ahí están escuchándonos, buenos días, ¿cómo estás mi colega Vinicio Pacheco? Saludos para ti hasta la bella ciudad de Guatemala. Ahí te encargamos, fíjate que hoy estoy acá en Caricia Mañanera. Gracias Lili, saludos para ustedes allá en México. Gracias por ya estar en sintonía y siempre seguir apoyando a todos nuestros invitados. Bueno, regularmente estamos acostumbrados a recibir nuestros invitados en la tarde, pero ellos andan corriendo porque ya se van para, se regresan a mi bella ciudad de Guatemala. Bueno, quiero dar la bienvenida a Javier Estrada Elías, que esta mañanita nos está visitando acá en Caricia Mañanera, desde www.acariciame SP.com y a la doctora Alba Ibáñez. Buenos días, ¿cómo estás Javier? Buenos días, mira aquí muy contento de estar aquí a tu lado con este magnífico programa, ¿verdad? Que llega a toda nuestra comunidad guatemalteca y latina, que es lo que realmente nosotros venimos a enfocarnos, ¿verdad? Nuestra comunidad latina para presentar productos que son altamente nutritivos para toda nuestra comunidad y altamente valorados científicamente por personas expertas allá en Guatemala, para que podamos adquirir productos que sean buenos, orgánicos, naturales y que también sean accesibles a nuestros bolsillos. Javier, tú veniste, estamos hablando precisamente de la marca 13 cereales que fue establecida desde 1945. Exactamente, mira, esta marca ya lleva 73 años en Guatemala, ya está bien posesionada. Pero recuerda que la receta viene de nuestro origen ancestral porque son recetas guardadas muy celosamente por nuestras personas centrales y vienen ahora a hacer auge en las necesidades que tenemos de nutrición. O sea que nosotros, recuerda que nuestros antepasados se nutrían con cacao, con maíz, con trigo, con avena, con cebada y todos esos elementos fueron captados, ¿verdad? Y haciendo esta magnífica receta y un atol sumamente nutritivo. Sí, porque yo me recuerdo, yo tuve mi primer bebé en Guatemala y cuando tuve mi bebé, mi mamá me daba mi atol de 13 cereales. Así es. Y entonces producía, y nos estábamos riendo ahorita antes de empezar nuestro programa ya al aire con ustedes, es de que producía tanta leche que mi papá me llamaba vaca nana. Porque era, y era a base de 13 cereales. Cuando el otro día estábamos conversando con nuestro querido René. ¿Cómo estás René? Gracias por presentarme a Javier y a la doctora Alba, que vamos a conversar con ella en un momentito más. Cuando me habló de 13 cereales, le digo, yo conozco este atol, yo he tomado este atol. Y no solamente lo tomé yo, sino también lo tomó mi hijo. Sí, es un producto nostálgico también. Es un producto nostálgico. Y cuando vamos a las tiendas acá y vemos 13 cereales, automáticamente nos transportamos a la bella ciudad de Guatemala. Y decimos, bueno, es que yo me tomaba mi atolito de 13 cereales. Y luego ahora, como dices tú, va evolucionando. Y ahora veo que ya no solamente la cajita amarilla, aquella que nos acostumbrábamos a ver de 13 cereales, sino que ahora ya vienen, ya tienen otros productos integrados. Claro, tenemos también el atol de haba, que para nosotros los guatemaltecos es su ícono en atoles. El atol de haba, que es de habas puras, porque nos manejamos el 100% la calidad. Habas puras, molidas, tostadas, vitaminadas, que nos dan energía, que nos mantienen activos en el día. También tenemos el producto que es una bebida proteínica a base de soya y avena. Este es instantáneo, se puede hacer en atol, refresco y batido. Y tenemos también una variedad de productos también que son muy saludables para nuestro organismo. Y para eso, necesitamos que nos dé unas palabritas la doctora Alba. Si eres tan amable, nos la presentas, porque nosotros la conocimos en la cena gala, pero no tuvimos la oportunidad de conversar con ella. Pero, preséntanos tú a la doctora que te acompaña hoy. Doctora Alba Ibáñez es la que nos ayuda a trabajar en lo que es los beneficios que tiene cada producto para nutrirnos y fórmulas. Con ella creamos las fórmulas para que nuestros productos tengan un plus. Entonces, ella es también de Hidrocolum de Guatemala. Ayuda mucho a la comunidad, allá también guatemalteca, a nuestros unidos. Formamos campañas de nutrición y de salud. Muchísimas gracias. Doctora Ibáñez, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Un abrazo muy fuerte a las personas que nos están escuchando y viendo. Gracias por la oportunidad de poder transmitir lo que es la salud, la prevención, ya que hay tantas enfermedades que nos están matando. Y una de ellas es nuestra mala alimentación. ¿Por qué es que nosotros apoyamos con todo el corazón, alma y espíritu a trece cereales? Porque las personas están muriendo. ¿Sabes por qué me gustan trece cereales? Y lo llevo internacionalmente porque tengo colegio europeo, tengo varias especialidades y voy a dar clases a muchos países en Europa. Y lo recomiendo a los nuevos médicos, a los nuevos médicos naturópatas, homeópatas o médicos normales, como así los conocemos, que recomienden trece cereales para la alimentación. Una es apto para diabéticos. Los niveles de glucosa se elevan por el estrés y por la mala alimentación. Todos nos preguntamos qué debemos de comer cuando somos diabéticos. Porque la dieta, como es la forma de la dieta, cuando lo que es el trece cereales es un alimento completo, como desayuno, como almuerzo, como cena y como refacción, que puede ayudar a equilibrar su área de su organismo y que no puede haber un rebote. Entonces me encanta para las personas diabéticas. También me llama la atención, porque si ustedes te dan cuenta, tiene un componente que se llama el cacao. El cacao hace melatonina en el cerebro y lo que hace es que tengamos un buen sueño. Entonces las personas que manejan mucho estrés y no toman suplementos alimenticios que eleven lo que es la melatonina, que es una hormona que se trabaja en el cerebro, nos puede ayudar a reconciliar el sueño y a tener un sueño reparador. Si te das cuenta, hay personas que trabajan mucho y tienen mucho estrés y no duermen bien, y se llegan a desmayar al otro día, se levantan y se levantan cansados. O si dicen, yo no he dormido bien, y esto es porque tenemos una mala alimentación. Trece cereales es una alimentación el 100% completa. Está trabajando no solo en la digestión, en la alimentación, sino que trabaja también para la depresión. Porque las personas que manejan mucho estrés y no duermen bien, bajan los niveles de melatonina y vienen a afectar la serotonina del cerebro. Entonces lo que yo recomiendo siempre que tomen es trece cereales. Lo hemos trabajado también, que me encanta lo que es la fibra de la yuca. Cuéntanos un poquito sobre este nuevo atol. Fécula de yuca es un atol suave de ligera digestión. Para personas convalescientes, recién operadas, no contiene grasa, no te engorda. Y además, cuando estás indispuesto de una comida, un atol de eso, te sacea el hambre, te hace, ¿cómo se llama? Cuando tenés un poco indispuesto el estómago y tenés diarrea y te forma la mucosa. Te da problemas con la flora intestinal. Con la flora intestinal. Te hace flora intestinal. Entonces es muy bueno y no tiene gluten. Tú sabes que ahora en día las personas, muchas, están buscando productos que no contenga gluten. Y este producto no contiene gluten y es muy bueno y es de fécula de yuca. Fíjese, doctora, qué información tan importante nos está dando. Yo pensé que el, y esa yo creo que es una de la cultura que nosotros tenemos anteriormente, es de que yo creía que el trece cereales era solamente para generar leche. Exacto. Y es lo que nos hemos, culturalmente lo hemos tenido por muchos años. Y por eso es importante que ustedes ahora están buscando la forma de dar a conocer la importancia, todo lo que se puede beneficiar el ser humano si consume la variedad de los trece cereales o en sí, el de trece cereales en sí. Así es. Lo que tú decías es algo muy importante. ¿Por qué se lo dan a las señoras que van a amamantar o a las personas embarazadas? Lo que sucede es que cuando nosotros estamos embarazados debemos de alimentarnos bien porque obviamente es muy peligroso por nuestro bebé en el vientre. Segundo, cuando nace, cuando hablamos de amamantar, estamos hablando de todas las defensas, de todos los probióticos, de todo lo que le vamos a transportar al bebé cuando nace. Entonces, ¿por qué este es un alimento completo? Porque está protegiendo no solo la flora intestinal, está protegiendo a la mamá con sus defensas del sistema inmunológico. Y además, recuérdate que nosotros quedamos muy delicadas con nuestra alimentación. No podemos comer cualquier cosa porque va a transportarse por la leche materna y va a afectar al bebé ya cuando empieza a darles de comer. Entonces, el niño empieza a tener problemas de estreñimiento, el niño empieza a tener reflujo. Y algo bien importante, recordemos que las amebas se transportan por la leche materna y por eso los bebés también defecan sangre. Mientras con las 13 cereales, con esta alimentación tan perfecta, tan completa, no solo te alimentas tú muy bien para subir tu sistema inmunológico, sino que también transportas una leche bien nutritiva. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué nos preocupamos tanto cuando la leche materna sabemos que es lo más importante para el ser humano? Tenemos una alimentación que no solo es para cuando empieza el bebé, sino que también es para toda la vida. ¿Por qué pasa? El adulto mayor deja de comer, empieza a tener caria, menos apetito, máximo ahora que toman tantos medicamentos. El adulto mayor ahora está tomando 8 pastillas diarias. ¿Qué es lo que hace con la mucosa intestinal? Le hace daño. Hay una gastritis, hay un reflujo. Hoy en día aquí en Los Ángeles, que a mí me escriben muchísimo en mi página, me encuentran como médico o me encuentran como miópata, naturópata, Alba Ibáñez. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me escriben? O me encuentran también en los videos de YouTube por medio de Nuestro Mundo por la mañana. Me escriben, me estoy muriendo, no sé qué comer. Tengo la bacteria Pylori, tengo problemas con la bacteria E. coli, soy diabética, soy hipertensa, tengo problemas renales y nadie me dice qué humo me debo de alimentar, nadie me dice cómo debo de estar bien. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Yo recomiendo un ator completo, 100% comprobado que funciona más de 72 años en nuestras familias guatemaltecas. Buenísima para la desnutrición. Y tienen variedad de tratamientos orgánicos que pueden complementar a tener una calidad de vida. Esto lo deben de tener todas las personas en casa. O sea, no solo los guatemaltecos, todos en el mundo. Porque es un tratamiento, una alimentación completa. Qué maravilla. La verdad, como te digo, muchas veces nosotros pensamos que solamente era durante el periodo de maternidad, o sea, después del parto, que era que teníamos que tomar el ator de 13 cereales. Y ahora, mira, yo me vengo a enterar cuántos años después todo lo que yo puedo prevenir y todo lo que yo puedo utilizar como un suplemento en algo tan rico, algo que conozco, algo que viene de Guatemala y que lo puedo compartir, como dices tú, con el resto del mundo. Porque no necesariamente es un producto para el guatemalteco, sino que el guatemalteco lo conoce. Lo conocemos de primera mano, ¿no? Ahora yo creo que es bueno compartir a las otras generaciones. Yo conozco una sobrina que acaba de tener bebé y también ella, le trajeron desde Guatemala 13 cereales. Y ella es de origen, sus papás cubano, su papá es cubano, su mamá es guatemalteca, y por primera vez probaba y se dio cuenta de los resultados. Pero sí, te digo, es muy importante toda la información que nos están dando hoy porque no sabía que esto funcionaba para los diabéticos, no sabía que te podía curar cuando tienes problemas de la flora intestinal. Y nosotros acá, por el ritmo de vida, que ya se dieron cuenta cómo es el ritmo de vida acá, la gente nos olvidamos de comer a nuestras horas, nos olvidamos de que tenemos que darle el alimento en tiempo a nuestro cuerpo. Entonces eso va, empieza a producir problemas de nutrición también. Aunque no se crea que aquí a veces la gente dice, ah, es que estás bien gordito, estás bien galán, pero no necesariamente estamos saludables. Claro, claro. Y entonces, y la gente aquí se padece mucho de diabetes. Entonces, esta es una información muy importante. También hay mucho problema de fallo renal. Exacto. ¿Por qué es esto? Mira, a mí me encanta este topo que puedes llevarlo en un termo, es un desayuno, un almuerzo, una refacción, puedes llevarte tu termo de unos cinco vasos, en horas que no te dan tiempo de comer por el trabajo, te tomas un tubacito de este atol y es un suplemento completo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú no comes, te da dolor de cabeza, ¿sí o no? Exacto. Te pones de muy mal humor. Exacto. Se te altera tu sistema nervioso. Trabajas mal. Aparte, te preocupas diez veces más porque tu cerebro no está trabajando bien. Entonces, ¿de dónde produce la energía el cuerpo? Lo produce del colon, de lo que nosotros alimentamos, es lo que nuestro cuerpo va a mejorar. ¿Pero qué es lo que pasa? No tomamos agua. El atol te obliga a tomar agua porque el atol se toma, por ejemplo, tenemos algunos atoles instantáneos, 100% orgánicos, sin ningún químico. Agarras dos cucharaditas en un vaso de agua y te lo tomas. Te obliga a tomar agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El fallo renal que hay y problemas diabéticos y tantos problemas que hay, no solo aquí en Los Ángeles, quiero contarte que en todo Centroamérica estamos muy mal con estas enfermedades, es porque no tomamos suficiente agua y no nos alimentamos bien. Entonces, ¿qué es lo que yo les aconsejo? Si usted es hipertenso, usted es diabético, usted trabaja muchísimo, tiene mucho afán, usted no se ama, nadie le enseñó a amarse, hoy empiece a amarse con 13 cereales. Llévese su atolito, tómese su atolito, no importa la hora. Y sabe qué es lo más bonito que no engorda, ¿por qué? Porque no tiene grasas. No hay nada de animales, no hay nada químico, no hay nada que vaya a afectar a su organismo. Y esa es una de las ideas erróneas que tenemos con respecto a los atoles, de que creemos que, bueno, me tomo el atol y voy a engordar, y no. Por acá me está mostrando mi querido René, ahí la página, aquí estoy, mira, revisando los productos, y reconociendo algunos que ya yo tengo noción de cuáles son, y conociendo los nuevos. El frío, el soya y, ¿qué es? Y avena, ¿cómo se llama este producto, el de soya? Soya y avena, y como su nombre dice, está elaborado con soya y avena, dorados y molidos. Esto no tiene, no es leche de soya, no nos confundamos con leche de soya, es una bebida proteínica. Así, se... Es como un milkshake, como una... Se puede hacer en atol, refresco y batido. Ajá, es instantáneo. ¿Como un chocomil? Cabal, ahí estamos, como el chocomil de las ferias. ¿Y no me trajiste mi chocomil? Mira, tenían que haberme traído mi chocomil. No, la verdad que es algo que le podemos dar, ¿hay alguna edad en la que podemos empezar a darles este atol o estos productos de 13 cereales a la familia? Fíjate que es para toda la familia, desde principios de edad, desde tierna edad hasta edad adulta. Y te voy a contar más de soya. La soya y avena, para niños, funciona el crecimiento físico y mental. En los adultos no se elimina gastritis. Tiene doblemente calcio que la leche de origen animal. También nos ayuda para el colon y también nos ayuda para los huesos. En los deportistas nos hace masa muscular. Después de hacer una sesión de ejercicios, nos tomamos un pachón de soya y avena y nos actúa en los músculos porque es proteína. Proteína en sí. Fíjate qué tan importante es para el crecimiento de nuestros niños el poder tener. Ahora, háblanos, el de AVA ya hablamos sobre el producto de AVA, ¿no? Ahora, háblanos sobre el otro, el que dice harina de fécula, la de yuca, era el que estábamos hablando. Ajá, sí. Y ese solamente se hace caliente. Sí, ese es. El único que se puede consumir ya frío instantáneo es el soya y avena. Y también lo puedes hacer ahora 13 cereales con agua fría licuado. En serio, ya no tengo que tener el cuidado de que lo voy a cocinar y se me puede hacer bonita. No, le puedes poner un platanito, lo puedes licuar, lo puedes tomar. Eso es lo que me encanta, como te decía, si tú quieres llevarte un termo o un receptaje de agua normal, lo pones y te lo comes. Lo más importante, señores, que me escuchan en casa o me miran por línea, no es de verdad aguantar hambre. Aguantar hambre es la situación más difícil que le puede dar. Te voy a decir, una persona que no se alimenta bien, una persona que no tiene los nutrientes, está propenso a un infarto o a un derrame cerebral, está propenso a tener un accidente en carro, está propenso a tener todo. ¿Por qué? Porque no se siente bien. La alimentación es la base del ser humano. Lo que comemos es lo que somos. Y la vida está en nuestro estómago, porque es lo que le da de comer a todos los órganos. Si usted trabaja mucho, señores, por favor, tomen en cuenta 13 cereales comprobados científicamente que funcionan más de 72 años. Yo lo recomiendo como médico, como miópata y como reconocida en la UNESCO, como una ser una de las primeras guatemaltecas que trabajan en la prevención y medicina natural y que ayuda mucho a Guatemala y aparte lo aportamos también a nivel europeo. Es una alimentación tan completa, con pruebas científicas, de que funciona. Doctora, me están preguntando que si estos atoles, hay mucha gente que padece problemas renales y hablábamos sobre eso también. Sí, lo puede tomar sin ningún problema. Recuerdo que las personas que tienen problemas renales tienen derecho a tomar dos vasos de agua. Entonces, el primer vaso, yo siempre lo recomiendo, que sea sin lavarse los dientes para que multiplique las mismas enzimas digestivas, aconsejo que le pongan unas gotitas, unas 5 gotas de vinagre de manzana, una pizca de bicarbonato para alcalanizar el pH del estómago y que multiplique las enzimas digestivas. Después, recomiendo, como tenemos un vaso extra, ¿verdad? Y también de alimentación, que tome 13 cereales. Puede tomarse unas dos onzas en la mañana, dos onzas a mediodía, dos onzas en la noche. Ya son seis onzas de atolito que le va a ayudar a sus huesos. Recuerda que la persona que tiene falla renal tiene problemas con sus huesos, con los músculos. También tenemos lo que es la proteína de soya que le puede ayudar grandemente. ¿Sabes qué me gusta la proteína de soya? Para nosotras las mujeres, en nuestro problema de menopausia, donde perdemos muchísimo colágeno y calcio, nos ayuda hormonalmente, nos ayuda con los huesos, con los músculos, con el tejido y automáticamente ayuda a activar el colágeno del cuerpo. Mira qué bonito. Lili, tú que padeces también de problemas renales, ya ves, ya lo puedes también consumir. ¿Cómo y dónde podemos obtener 13 cereales? Fíjate que aquí en el área de donde hay mucho comercio guatemalteco, ya se están distribuyendo los productos. Ya los pueden adquirir allí en los supermercados, en algunos supermercados. Incluso ahorita, gracias a Dios, ya hicimos negocios con un distribuidor en el cual ya estamos esperando la mercadería para que sí, ya esté en todas partes. 13 cereales, atol de haba, soya avena y fecula yuca. Y el otro producto que estaba viendo que tienen acá, aguas frescas. ¿Qué es ese? El de agua, ese es nuevo para mí también. Es, no sé si tú te recuerdas la famosa agua de cebada. Sí, claro. Eso es. Agua de cebada. Ajá, es maíz amarillo, arroz y cebada. Eso lo pones a cocer, los granitos los pones a cocer en un litro de agua, te tomas tu agua fresca, te refresca tu organismo, te limpia riñones y te ayuda a estar con energía. Me dice alguien por acá que si, por ejemplo, ellos están en México, que si hay distribución en México. Muy pronto. Muy pronto. Tenemos una gran sorpresa en México. De aquí, de Los Ángeles, nos vamos a Monterrey a hacer una negociación con los productos y primeramente Dios, vamos a estar en México muy pronto. Bueno, entonces ya saben, ahí en México posiblemente ya van a poder también recibir 13 cereales, pero por lo pronto también me dice que si lo pueden, pueden hacer el envío personal, si pueden, por ejemplo. Claro, claro. Mucho gusto. Si nos puedes escribir en las redes sociales como 13 cereales, 13 cereales Guatemala, puedes escribirnos, nos podemos dar seguimiento y apoyo y así tienes problemas que seas diabético, problemas renal, cualquier enfermedad que tengas, si necesitas apoyo, ¿cómo me debo de alimentar? ¿Qué debo de comer? Es que me mandan a hacer dieta, pero ¿qué dieta hago? O sea, a mí no me gusta solo comer cosas y no sé cómo comerlas y siempre me quedo con hambre y no me quiero engordar. 13 cereales es su respuesta. Mira qué bien y es bien sencillo y créame que, por ejemplo, a mí me dicen, Sandra, tú casi nunca recomiendas algún producto en sí que no hayas probado y definitivamente yo no lo hago así y yo conozco 13 cereales, conozco los beneficios de 13 cereales. Ahora voy a conocer los otros productos de 13 cereales y estoy segura, sin lugar a duda, que son tan buenos como lo que yo probé originalmente. Así que, mira, por acá me están escribiendo, me dicen, mira, me estoy poniendo hasta los lentes alrededor. Es la poca costumbre de andar con los lentes. Dice, 13 cereales, wow. Dice, es súper importante, amigos. Y dice por acá alguien, yo creo mucho en los naturopatas. Nada, así es. Así es, naturopatas. Ajá. Me ayudaron mucho cuando enfermé del apéndice. Y esto también dice que es para 13 cereales, también ayuda en el problema de apéndice. Recordemos que cuando nosotros no comemos a nuestra hora, tenemos mucha ansiedad, trabajamos muchísimo y hay que tener mucho cuidado con nuestros niños porque el problema del apéndice puede empezar desde un año hasta 12 años, pero los que más riesgos tienen son nuestros adolescentes. ¿Por qué? Por la mala alimentación. ¿Qué es lo que pasa? Aguantamos hambre, vamos a comer una comida chatarra, no la masticamos bien, no la ensalivamos bien. Obviamente, cuando lo comemos, entra un colapso, lo cual lo primero que se va es el apéndice. Si la persona es estreñida, no defeca bien, pues no solo nuestros niños, sino cualquier persona puede provocar que se vaya a la emergencia del hospital y tenga una cirugía y termine con una peritonitis, o sea, que le reviente el intestino, le salen todas las fecales y puede morir. Entonces, si esta persona viene y trata la forma, que ya tienes estreñido, no come bien, lleva mucha ansiedad, como ella dice, es importante tomar su atolito, esto va a ayudar a no aguantar hambre, va a ayudar a que llegue la hora del almuerzo si usted desea comer y tener una mejor digestión y que no vaya a parar al hospital por una cirugía. Excelente información. Miren, si se dan cuenta, amparada por una experta, que ustedes la pueden encontrar y todo, y pueden comunicarse con ella y pueden preguntarle más con respecto a los beneficios, que tiene el poder disfrutar de los atolitos o del licuado de 13 cereales, ustedes pueden comunicarse con la doctora Ibáñez. Danos las redes sociales, por favor, donde podemos. Me pueden encontrar como homeopata, naturópata, Alba Ibáñez o doctora Alba Ibáñez, si me encuentran en todas las redes sociales. También me pueden ver por TV Chapin, todos los jueves a las 10 de la mañana, donde hablo siempre de salud, siempre me preguntan qué debo de alimentarme, cómo, qué debo de comer. Ustedes no se imaginan, pero es un problema grandísimo que todos vivimos. Porque no queremos poner a dieta, qué como. Si tengo diabetes, qué como. Si tengo problemas renal, qué como. Si tengo problemas con el corazón, cuál es la dieta. O sea, no puedo ir con un nutricionista porque me sale muy caro o a veces me cuesta obedecer lo que el nutricionista dice. Algo que sea completo y que no me engorde, 13 cereales. Me encuentra como homeopata, naturópata, Alba Ibáñez. O si ustedes desean tener algún mensaje, algo más personal, alguna duda que tenga, pueden mandarme un mensajito por medio de WhatsApp al 502-3021-2747 o bien como 13 Cereales Guatemala. 13 Cereales. Y la página de 13 Cereales la van a encontrar ahí en Facebook, 13 Cereales Guatemala. Ahí van a poder encontrar información y también van a poderse comunicar con ellos y ver los productos y ver todos los beneficios que tiene 13 Cereales. 13 Cereales de haba, soya y avena. 13 Cereales original. El 13 Cereal harina de yuca, el atolito de harina de yuca y también el de cebada, que es el de aguas frescas. La verdad que son 75 años. 73 años. 73 años, sí. Muy pronto 75. Muy pronto 75. A ustedes invitados. Muchísimas gracias. Vamos a agradecer mucho a Dios porque es la cuarta generación. Ya cuarta generación. Tú eres de la genera, de. La tercera generación. La tercera generación. Ya involucrada a la cuarta. Es tu familia la que inició. Mi abuelo. Tu abuelo. Ajá. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Perfecto Elías. Y hizo un cereal perfecto. Perfecto. Como te digo, son recetas ancestrales. Ajá, porque ellos pertenecían a la tierra de Tecpan. De Tecpan, son ahí. Mira, la verdad que cuando ves la cajita, doctora, en la caja habla de 13 Cereales. La gente quiere saber cuáles son los Cereales que incluye el atol de 13 Cereales. Mira, incluye canela. Por eso es muy importante para los diabéticos, porque la canela baja los niveles de glucosa. Incluye también cacao, que nos ayuda para hacer antidepresivos, para poder prevenir una depresión, problemas de insomnio, pensamientos repetitivos, cansancio y problemas digestivos. También incluye lo que es el maíz, que el maíz también nos puede ayudar con una alimentación completa. Incluye varios granos que son comprobados científicamente que funcionan a tener una buena digestión y una buena alimentación, sin efectos secundarios. Mira, qué maravilla. La verdad que entonces, amigos, recuerden, ellos son, vienen desde la bella ciudad de Guatemala. 13 Cereales ha estado con nosotros desde 1945. Y yo creo que este año es un buen año para decirle bienvenido. 13 Cereales allá en Argentina, en México, en España. Por ahí me están saludando ahorita de Chile. Muchísimas gracias a los amigos de Chile. Dicen muy buenos detalles. Gracias. La gente está escuchando por primera vez sobre 13 Cereales y espero que le demos seguimiento. Por favor, busquen la página 13 Cereales Guatemala y vean los productos. Y les digo, yo les aseguro que les va a encantar. No solamente tienen un sabor exquisito, sino solamente los beneficios. Y te doy fe de eso porque yo los he probado, yo los he tomado y sé de la calidad y el sabor tan exquisito que tiene 13 Cereales. Así que ahora me toca probar el de aga. Voy a probar el de soya y avena. Y también voy a probar el de yuca, que se me hace súper interesante. Nunca lo veía... No sabía que lo tenía 13 Cereales. Sí, ¿sabes qué? El de yuca es muy bueno porque es un probiótico, porque ayuda a la flora intestinal. Entonces, para los bebés cuando tenemos problemas que qué leche le vamos a dar y que toda la leche le hace daño porque tiene lactosa, porque tiene... O porque no les gusta. Es una buena opción económica porque le puedes dar después de los dos meses al bebé como una zoncita con agüita hervida, con canelita. Yo siempre recomiendo no utilizar azúcar porque la verdad eso tiene su propio sabor y su propia alimentación y esto le va a ayudar grandemente. Se puede dar al bebé a dos meses en papilla, lo puede licuar con un bananito cuando después de los seis meses... Recuerden que los bebés no deben de comer antes de los seis meses porque todavía se está formando parte de la mucosa intestinal. Después de los seis meses, usted ya puede darle papillas al bebé, pero le puede dar esos atolitos que no le van a dar ningún efecto secundario y le va a ayudar a su crecimiento. Bueno, quiero contarte también qué es lo que más lleva a lo que tú me estabas mencionando sobre el arroz. Ay, el arroz es maravilloso. ¿Tú te acuerdas cuando los niños están enfermos se les da agüita de arroz? El agüita de arroz, sí. Tiene un arroz que es un complemento para poder estar bien nutrido. Tiene también lo que es carvanzo, por los nutrientes del carvanzo. Tiene mansilio y tiene cebada. La cebada lo que hace es que es para que los niños o los adultos o los abuelos no se les crezca el estómago, no se les inflame. La cebada ayuda a no provocar gases. Eso me encanta. Refresca el estómago porque cuando uno come cosas irritantes como el café, gaseosas, cosas comidas muy continentadas y aparte de eso no comer uno a sus horas, la cebada es maravillosa. O sea, es una de las piezas principales para la digestión. Y pues como te cuento, también tiene anís. Anís que nos puede ayudar y trigo. Pero es una alimentación completa. Realmente todos los nutrientes que tiene, tiene 72 años de comprobar que existe, que funciona. Y esto ya es una prueba científica. Realmente es una prueba científica que se ha durado durante 72 años. Ha alimentado a tantas familias en Guatemala. han mejorado la calidad de vida, no digamos aquí en Los Ángeles o en cualquier país. No, y hablábamos al principio que es un producto nostálgico. Imagínate, 72 años de estar disfrutando de este producto. Y la verdad que a mí me encanta la idea de que ya esté acá en Estados Unidos y me encanta la idea que ya se pueda llevar a otros países. Y próximamente en Monterrey, me dijeron, ¿verdad? A Monterrey. En Monterrey vamos a hacer la negociación porque sí lo van a llevar a Distrito Federal, toda parte norte de México. Ah, bueno, excelente. Entonces, mi amiga, ya sabes, para la que me estaba preguntando que tiene problemas renales, acuérdate que podemos, te lo pueden mandar si todavía no está la distribución en México. Igual te lo pueden mandar directamente. Así que es importante que te comuniques con nosotros. Y si quieres, si se te hace complicado de repente, pero en realidad es bien sencillo, entra a la página de 13 Cereales Guatemala, también entra a la página de la doctora Alba Idañez, ahí la vas a encontrar. Yo te compartí el link en donde está la página de ellos para que se te haga más fácil encontrarlos en Facebook y te puedas comunicar y ver de qué manera te lo pueden hacer llegar. Así que ya sabes, y si quieres más información, pues solamente pregúntame a mí y yo me comunico con ellos. Ahora ya nos encontramos y de aquí no nos soltamos, no nos soltamos definitivamente. Así que muchísimas gracias por haber estado hoy acá conmigo. ¿Se regresan mañana a Guatemala? Hoy, hoy, hoy. Hoy se regresan. Ah, bueno, entonces muchísimas gracias por haberse dado el tiempo para venir a informarnos de lo importante que es 13 Cereales para nuestra alimentación y todos los beneficios y los productos que ahora podemos disfrutar a través de 13 Cereales y que es una tradición. Es 1945 a la fecha y que sea muchos años más de 13 Cereales alimentando a todo el mundo. Gracias, te agradecemos mucho también a René, ¿verdad? Por la oportunidad que nos dan para poder llegar a todos los hogares que nos están escuchando y que puedan pasar la información porque sí es necesario saber alimentarse en estos tiempos. Y sí, y cuando andamos a la carrera, acá ya se dieron que mucha gente cree que aquí en Estados Unidos uno se pone gordito porque come mucho y uno se pone gordito porque uno no come a los tiempos. Porque no comen a su hora, no toman agua. No se come a los tiempos. Y cuando comen, comen con mucha hambre. Exacto. Y entonces ya sabe, usted mejor que sabiendo su profesión, sabe que comemos y entonces el cuerpo se queda todo, ¿no? Y todo lo que le damos se lo queda porque dice de aquí a que me vuelva a dar de comer, mejor me lo quedo todo. Lo va conservando, lo va conservando porque sabe que va a sufrir de hambre otro día. Exacto. Y dicen, yo no como y estoy gordita. Lo que pasa es que... Ese es el problema. Porque aguarda mucho lo poquito que come, ¿verdad? Exacto. Entonces ahora a traer con nosotros en 13 cereales, el atolito, que como decía la doctora, lo podemos hacer, llevarlo en un termo. También podemos ahora, no hay excusa, el soya y avena podemos tomar eso, que solamente es como, nosotros le decimos un chocomil en Guatemala, pero es como un milkshake, como un batido que podemos tenerlo perfectamente en la oficina y poderlo consumir en cualquier momento. A veces estamos trabajando en la oficina y no tenemos tiempo de salir a comer y el estómago empieza... Fíjate, doctora, y disculpe, es algo que también suele suceder. La gente padece de mal aliento y cree que es porque la higiene dental no fue... Y todo empieza desde adentro. Es porque no comen. Porque no comen. Mira, ahorita es bien interesante lo que tú dices. El mal aliento está relacionado con la bacteria pílora y que muchos aquí en Los Ángeles están padeciendo. La verdad que en todo Centroamérica es una enfermedad que nos está matando a todos. En Europa estuvo hace 75 años y fue vencido. ¿Y cómo es que fue vencida esta bacteria? Con la alimentación y controlando el estrés. Si tú no estás bien alimentado, te da más estrés y pierdes la defensa de tu sistema inmunológico. Entonces esta bacteria es la que despierta el cáncer del colon. Si tú tienes mal aliento y ya fuiste a revisarte tus dientes y tienes este problema, el problema es porque no comes. Y no comes agua. Sí, y yo me he dado cuenta de eso porque hay muchas personas que de repente, yo sé que han padecido muchísimo, andan corriendo todo el tiempo y no tienen la oportunidad de eso. Y yo los he visto y están corre y corre para el baño a cepillarse, pero sigue su malestar. Por no comer a su hora. Y es porque no come, ¿no? Porque de adentro se está... Las enzimas se activan. Por decirte, cuando uno tiene un mal pensamiento o algo negativo, algún problema, el cerebro pues actúa y manda un mensaje al estómago que está comiendo un pedazo de carne en descomposición. El hígado empieza a trabajar, empieza a sacar la bilis, las enzimas empiezan a trabajar y resulta que no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que se está? ¿Ese mal olor de dónde viene? Ese mal olor viene de nuestra propia descomposición porque no nos estamos alimentando y no estamos tomando suficiente agua. Así es, amigos. Entonces, no hay excusa para aguantar hambre ahora y para sentirte débil durante el día. Hemos hablado varias veces nosotros durante nuestros programas de Caricia Mañanera de que el cuerpo es como el carro, ¿no? Se le termina la gasolina y hay que ponerle gasolina. El cuerpo es igual, el cuerpo te está hablando y te dice, ¿sabes qué? Hasta aquí, a este momento tuve energía, dame más, ¿no? Entonces, a veces no tenemos el tiempo para salir a un restaurante, ir y comer. No, pero perdóname, con un carro cuando empieza el choque, que va caliente y que se va a fundir, paras, ¡ay, Dios me libre que se vaya a ir el motorcito del carro! Exacto. Lo paras, esperas que se enfríe, le echas agüita y empiezas a decirle, carrito, por favor, no me vayas a fallar. Hasta los sobas, ¿no? Hasta los sobas y tú, al cuerpo no. Al cuerpo tú lo ignoras, así te duele la cabeza, si tengas náusea, así sientes que te vas a desmayar, como si te ha hecho algo, lo haces pagar por pecados que le corresponden y ni siquiera lo acaricias, le sigues dando. Que Dios te dé sabiduría, persona que me escucha, que te dé sabiduría. Esta vida es pasajera y lo más importante es que nosotros nos amemos. Y lo primero, y está escrito en la Biblia, está escrito en cualquier lugar, es nuestra alimentación y de ser agradecidos con Dios y con la vida. Yo te doy las gracias por la invitación. Gracias, Javier, porque me encantó venir. He conocido personas maravillosas. Y, pues, ¿por qué no apoyar a algún guatemalteco, verdad, que es tan hermoso y que tiene pruebas científicas? Que yo me siento muy orgullosa de hablar de él. Muchísimas gracias, doctora. Y, bueno, cuando yo vaya a Guatemala, me tienen que invitar allá a 13 Cereales y hacemos programa desde allá. Hacemos atolito desde allá. Invitamos a gente que venga y pruebe nuestros 13 Cereales allá con música y todo. Y para que vean que nosotros tenemos que querernos, ¿no? Y una de las maneras como dice usted es alimentarnos. Así que, si tú quieres que el mundo te quiera, tienes que lucir bien. Para lucir bien, tienes que alimentarte bien. Y para alimentarte bien, tienes que quererte mucho. Así que, como dice la doctora, acaríciate. Esta fue una acaricia mañanera. Y, ¿sabes? Me gusta mucho el concepto. Es que se llama acariciame sp.com. Y siempre me dicen, Sandra, ¿por qué le pusiste esa acaríciame? Y le digo precisamente porque nosotros tenemos que acariciarnos y hay muchas maneras de acariciarnos. Y cuidándonos nosotros es una forma de acariciarnos. Así que, ¡viva 13 Cereales! Y gracias, gracias por esta mañana de venir acá con nosotros. Y la próxima, les prometo, hoy fue a la carrerita. Hoy los agarramos ahí antes de prácticamente hacer sus maletas para ir de regreso a Guatemala. Pero esta es la primera de muchas oportunidades que tendremos de conversar con respecto a 13 Cereales. Y los invitamos a que se conviertan en nuestros patrocinadores también para dar todos los días. Recordar a la gente, ¿sabes qué? Tomen 13 Cereales, 13 Cereales. Y a usted también la invito para que nos mantengamos en comunicación. Y estemos informando a la gente, ¿no? De todos los beneficios que tenemos. Que me escriben de acá, mire qué debo de comer, tengo este problema, cómo me debo de tratar. A veces porque tenemos miedo, porque de alguna forma la ley es de acá, nuestra alimentación, nuestra salud. No todos tienen la confianza de hablar. Entonces me escriben en las redes sociales y te puedo enseñar de verdad los casos que tengo y es muy duro. Entonces yo lo que hago, les apoyo dándoles información, me mandan sus laboratorios que les mandan desde aquí, los medicamentos que están tomando. Y yo siempre les aconsejo cómo alimentarse según los tratamientos. Muchísimas gracias una vez más. Entonces, ya saben amigos, ellos son nada más y nada menos que Javier Estrada Elías, representante y bueno, es tercera generación de 13 Cereales, 1945 a la fecha. Y que vengan muchos años más de 13 Cereales y con la doctora Alba Ibañez, que estuvo hoy con nosotros acá conversando. La primera de muchas veces que primero Dios estarán acá con nosotros acariciándonos con información muy importante de 13 Cereales. No se les olvide, 13 Cereales, busca la página por favor, 13 Cereales Guatemala. Guatemala. Así que, bienvenidos, muchas gracias. Gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima amigos. Y recuerden, esto fue Caricia Mañanera, soy tu amiga Sandra Peláez, contigo todos los días de 9 a 11 de la mañana y con Acaríciame de 4 a 7 de la noche. Por supuesto, acá en www.acariciamesp.com. Hasta la próxima. Pórtense bien. Qué bonito salió. Ya no me dio tiempo.